La vacunación, vacuna antigripal. Exactamente. Porque hoy comienza efectivamente la vacunación en todo el país. En todo el país, pero en Mendoza es con los profesionales de la salud en principio. Después se van a sumar otros grupos que también son considerados como grupos priorizados. Pero esto dependerá de la llegada de más vacunas, se entiende, a partir de los próximos días. En principio llegaron el pasado miércoles 43.000 dosis aproximadamente a Mendoza, que, insisto, se utilizarán para los profesionales de salud que no tienen que asistir a ningún lado. Simplemente lo que tienen que hacer es asistir a sus puestos de trabajo en donde se van a terminar vacunando, considerando además que cada uno de los hospitales tienen sus propios centros de vacunación. Con lo cual en ese sentido no va a haber ningún tipo de inconvenientes. Está previsto que hoy, a partir de las 8.30, haya un acto canalizado por la ministra de Salud, Ana María Nadal, en donde se dé arranque formal a toda esta campaña de vacunación. Así que veremos qué es lo que ocurre. Para el resto de las personas que no están en ninguno de los grupos priorizados, deben comunicarse con sus obras sociales o con sus prepagas para poder acceder a la vacuna. Que en algunos casos puede llegar a tener una cobertura total, en otros casos puede llegar a tener una cobertura parcial. Y si la tenés que comprar, Tano, en alguna farmacia, bueno, pues entonces tenés que saber que te va a salir probablemente el doble de lo que te costaba el año pasado. Porque todo tiene aumento y también es el caso de las vacunas antigripales. Claro, y también tiene una demanda muy importante, ¿no? Sí, claro. Por lo tanto también esto modifica un poco el precio. Lo vamos a charlar en minutos con Mario Balestra, que es el presidente del Colegio Farmacéutico, para conocer en detalle cómo es que se va a aplicar o pueden ustedes conseguir la vacuna antigripal en las farmacias. Mario, ¿cómo le va? Buen día, un gusto saludarlo. Buen día, ¿qué tal? Buen día a todo el equipo. Bueno, la consulta tiene que ver con la vacuna antigripal. Usted siempre es muy gentil, nos da detalles. Y queríamos conocer en este caso cómo se va a dar el plan en las farmacias. Bueno, la vacuna antigripal va a ser tetravalente, como ya estamos acostumbrados. Aproximadamente estaría, nosotros tuvimos una reunión con la gente ADEN, que es la carma que emplea toda la distribución de las droguerías del país. El lunes pasado, bien digo. Y estaría llegando a nuestras farmacias en la primera semana de abril. Esa sería la novedad en relación a la vacuna tetravalente que se podría dispensar y aplicar en nuestras farmacias. Mario, ¿y una vez que llega, queda disponibilidad de cualquier persona una vez que se la suministran a ustedes o hay un esquema establecido con prioridades? No, a ver, esta vacuna es una vacuna que la farmacia adquiere para ser dispensada. Es decir, no tiene prioridad en la dispensa. No es así en el caso, por ejemplo, de las vacunaciones, de la campaña de vacunaciones, por ejemplo, de PAMI. Donde PAMI, por ejemplo, año pasado, no sabemos todavía cómo va a ser este año, hizo un diagrama, un desarrollo de vacunación por número de documentos, por día, una serie de cosas que se tenía que tener en cuenta. El año pasado el afiliado se tenía que inscribir en qué farmacia quería vacunarse, su proximidad, etc. El principio fue diferente, directamente PAMI había hecho un desarrollo de geolocalización que indicaba qué farmacia tenía que ir el abuelo, pero después eso ocasionaba muchos inconvenientes, entonces, debido a los stocks, debido al número de documentos, etc., entonces después le daba la posibilidad que se inscribieran por su propia cuenta. Suponemos que en este año, en ese caso que vos decís, que tiene prioridad en el caso de vacunación antiripal de abuelos, esperamos que puede llegar a ser de inscripción voluntaria, de que el abuelo o algún familiar pueda hacer la inscripción, a qué farmacia puede ir, esperemos que sea así. Y no hay limitaciones por edad, como podría haber sido en algún caso, específicamente con vacunas de COVID, etc. Pero esperemos que la vacuna antiripal de PAMI, que supongo que es la autointerrogante fuerte que tiene la población, va a ser aproximadamente, que tenemos la expectativa que sea así, a partir de la segunda quincena de abril. Esperemos que sea así. Bien, voy a sumar a la charla, Agustina Fiadino. Claro, porque además recordemos que el PAMI siempre lo que ha hecho en los últimos años, es sumar a las farmacias para que se lleve adelante esta campaña de vacunación antiripal con sus afiliados, con lo cual está muy bueno el dato, y en ese caso deberán esperar cuál es la directiva del PAMI, porque son vacunas que les llegan directamente a ustedes en las farmacias, pero compradas por esta obra social, ¿no? Por supuesto, Agustina, sí. Sí, la obra social las adquiere, y bueno, de acuerdo a la farmacia que esté encripta en la nómina para aplicar la vacuna a los afiliados de PAMI, se hace una distribución en todo el país de las mismas, y se tiene que ir aplicando y validando el momento, ¿cierto? Lo bueno, me parece, en relación a este año, es que parecería, esperemos que sea así, que vamos a tener disposición de vacunas antiripales para nuestros abuelos del PAMI, prácticamente al comienzo de la vacunación general, que eso es muy bueno porque ha habido años que se ha empezado mucho más tarde a vacunar, y bueno, eso ha traído algunas complicaciones, por ejemplo, que los abuelos se han ido a centros de salud a vacunarse, o a centros donde estaban vacunando para COVID también vacunaban para vacunas antiripales, y una serie de situaciones que por ahí complican más el funcionamiento normal, ¿no? Bien. ¿El valor ya está establecido, Mario? Mira, ahí estaba escuchando, estábamos viendo los datos que nos informaban desde ADEM, aproximadamente va a estar entre 3.900 y 4.100 de las distintas marcas. Creo que hay cuatro marcas en el mercado, todas tetravalentes y formadas por cuatro cepas, y bueno, ayer me decían que ha sido un aumento considerable en relación al año pasado. El doble, ¿no? Claro, Agustín, lo que sucede es que nosotros no somos formadores de precios, a nosotros nos llega un precio preestipulado y consensuado también con la Secretaría de Comercio, es decir, nosotros aplicamos lo que nos dice la información que tenemos de Alfabeta, que es el organismo a quien se le informan todos los precios actualizados todo el tiempo de parte del laboratorio y también de parte de la Secretaría de Comercio. Entonces, nosotros en eso no tenemos ninguna injerencia. Mario, y lo último que le consulto, lo saco un chiquitito de la vacuna antigripal y le pregunto por la vacunación por COVID, si es que todavía hay interés de la gente y también por los testeos, ¿no? Los autotests. Los autotests, exactamente. Si se están vendiendo o no, o ya perdió un poco el interés el público en general. Bueno, son dos preguntas muy relacionadas también. Bien. Vos viste que esto es tan dinámico que de un mes a otro, no de un mes a otro, de una semana a otra, hay una variación muy importante. En relación a la vacuna de COVID, la vacunación fue muy buena, ha habido mucha responsabilidad por parte de la farmacia y de la gente, había una tolerancia muy buena. Mientras tuvimos AstraZeneca en muchas farmacias que aplicaban vacunas, hubo una respuesta por parte de la gente importante. Cuando hubo cancino, la gente por ahí no quería aplicársela, tenía dudas, una serie de cosas. De todas maneras, hay que tener en cuenta algunas aristas. Primero, hubo muchos contagios en el mes de enero, muchos casos de contagios en el mes de enero, y lo que se recomienda, por parte de infectología, es que una vez que ha habido un positivo, hay que esperar 90 días para aplicarse la vacuna. La de refuerzo, la segunda dosis, la primera, la que sea. Entonces, eso en primer lugar. Entonces, estaríamos pasando... Sí, después de la gran cantidad de contagios, un mermón, definitivo. Claro, y entonces durante este tiempo, febrero o marzo, estamos dentro de 90 días que hay que tener de espera para aplicarse una dosis de refuerzo. En el caso de los contagiados, eso a nivel nacional, que estoy dando un pantallazo de lo que pasó, por eso también la cantidad de aplicaciones de vacuna en los centros comunitarios de aplicación ha disminuido de forma ponencial. Eso por un lado. Por otro lado, el tema de los autotests, el tema de los autotests, yo tengo acá un pequeño resumen. En el país, tengo un informe del país, informe de Mendoza. En el país ingresaron 160.000 autotests, 167.000 para ser exactos. El stock que hay en la farmacia son 64.000. Y lo dispensado e informado a NOMIVAX a nivel nacional, estoy hablando, 103.000 autotests. Acá en Mendoza ingresaron 4.687 autotests. El stock que tiene la farmacia, que no ha dispensado la farmacia, que lo tiene en su poder, son 2.371. Y la farmacia dispensó en Mendoza 2.316 autotests. Dispensó e informó. Es decir, esto tengo que ser claro. Lo que no les puedo comentar por un tema legal es la positividad del Mendoza. Claro, claro. Está bien, pero si quiere... Esto tiene que informar NOMIVAX o el CISA en su efecto. ¿Me recuerda para cerrar, Mario, el valor del autotest? Mira, aproximadamente 2.700 pesos, 2.500, depende la marca. Bueno, pero está rondando ahí. Mario, le agradecemos el contacto y le mandamos un gran abrazo. Es muy gentil. Hasta luego. Que tenga buen día. Mario Balestra, presidente del Colegio Farmacéutico de Mendoza.